Mujer Bonita Mujer Bonita Y esa eres tú María la que me tiene así Que ya no como bien de tanto pensar en ti Mujer Bonita Ay coronoto virgen del Carmen bendita Mi virgencita a favor no me desampares A mi muchacha alúmbrame en el camino Que mi destino no cesa de preguntarme Que porque yo me la vivo solitario Que porque tengo un armario de sufrimiento y pesares Y yo le digo que se quede tranquilito Que de poquito a poquito María tiene que escucharme Para que así la vida de nuestro amor no sea grande Y así continuemos juntos hasta que Dios nos separe Para que así la vida de nuestro amor no sea grande Y así continuemos juntos hasta que Dios nos separe